su renuncia. Por una razón muy sencilla, ministro, porque si usted no se ha dado cuenta, por su intermedio presidente, su ministerio, ministro, ha sido asaltado por el Frente Amplio y particularmente por Revolución Democrática. Porque sus operadores del Frente Amplio se han concertado para defraudar al fisco, de defraudar de recursos que van orientados a los más vulnerables de nuestro país, que son los sin casa. Y todos estos que se han concertado, liderados por el ministro Jackson. Ministro, yo creo que ha hecho suficiente por su bien, por su trayectoria, le sugiero que le acepte la denuncia. En segundo término dos preguntas, presidente. Cuando usted manifestó, ministro, de que esto venía del gobierno anterior y del anterior, yo le quiero decir, ministro, lo siguiente, que a lo mejor lo asesoraron mal o le informaron mal. En la región del Bío Bío, este año, le han asignado a Urbanismo Social cerca de 480 millones de pesos. Cien y tanto para asesorar a las víctimas de los incendios forestales, este año. Y 330 millones para administrar los condominios de San Pedro de la Paz. Gracias. Gracias. Gracias.